No te haré mal, ni bien, no te haré nada No te diré, ni adiós, cuando me vaya Vagando entre las sombras, silenciosamente Que orando mi dolor, me iré para no verte Te acordarás de mí, cuando me vaya Y has de llorar, desesperadamente Cuántas cosas, atormentarán tu vida La ruina de llegar, cuando me vaya Te acordarás de mí, cuando me vaya Y has de llorar, desesperadamente Cuántas cosas, atormentarán tu vida La ruina de llegar, cuando me vaya Adiós